La gente va a pedir que... Hice la tesis, saliste la macecia Eres la candidata para que sientas al precio Muy exótica Con la cadera crónica Si el baile es un deporte Te doy oro como Mónica Muevelo de aquí pa' allá Muevelo de allá pa' acá Me sube la citólica Y me baja la diastólica Y rompele, rompele Rompe que rompe que rompele Rompele, rompele Rompe que rompe que rompele Estoy bailando que bebe y su la Este motor necesita ese culo Cula, 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 hula, hula, hula Esa bomba, cula, cula, cula Tiene muévelo Hula, 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 hula Hula, 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 hula Hula cintura, hula, 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 hula Hula, 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 hula Hula cintura y nos fuimos Botella, botella, la juca, puca La que ya está cerca Y en una bola de humo rompemos la discoteca Pucame, cuca, muñeca Que yo no corro con feca Suelto la grasa pa' la calle Pa' que se queme la manteca Y rompele, rompele Rompele, 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 rompele Rompele, 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 rompele Lecho a la batidora, terremoto Checky, checky, tiene un paso Hula, hula y empezamos con el tra Sonido vieja escuela combinado con las nueve Esto se llama reggaeton Si no me sigue estás atrapa Me gusta como tiembla eso Esto es todo un evento Tocate, tocate duro Entre el pavimento Wavy, wavy Ella tiene que Tiene wavy, wavy Hula, hula, que Hula, húgale Hula, 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 húgale Hula, hula Hula, hula, hula Hula, hula, húgale Hula, 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 hula Hula cintura Y nos fuimos Sigue, 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 sigue DJ Yurva Vamos, vamos, vamos Vamos pa' la rumba Oye, rompe, rompe Denosa sompe DeOh, Madre, y parabola